¿Qué es la sudoración copiosa del paciente? ¿Qué es la sudoración copiosa del paciente? Si el paciente se rehúsa a ingerir líquidos, lo único que debemos hacer es humedecer sus labios con agua natural y llamar a un servicio de emergencia para que sea atendido. En ocasiones es necesaria la rehidratación del paciente por vía endovenosa. Ante este calor, lo más importante es no hacer actividad física en las horas pico o de mayor calor. Asimismo, proteger a los menores de edad con gorras, sombreros o sombrillas para evitar que estén bajo el rayo directo del sol. Asimismo, estar ofreciendo abundantes líquidos a ancianos, menores de edad y también a los adultos. De esta manera podemos prevenir el ser víctimas de golpe de calor.